Becadas, chavas, bienvenidas nuevamente a nuestra sección de espiritualidad. Amo esta sección. Si usted vea lo que platicamos aquí atrás, ya Marquito debía haber grabado eso. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer, y como se los prometimos, junto con nuestra coach de espiritualidad, Leslie, bienvenida. Hola, hola, becadas. Gracias a Leslie. Bienvenida nuevamente. Vamos a hacer nuestra canalización semanal, ¿verdad? Así es. Para todas las becadas les vamos a hacer su... Les vamos, hoy nomás. Entonces les va a hacer su canalización semanal. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo va a ser? Ok. Pues la canalización semanal consiste precisamente en esa guía, en la cual obviamente ellos nos pueden aconsejar, si diario, claro, y por supuesto cada semana, acerca de un ambiente general, lo que vamos a estar viviendo y de qué manera puedes enfocarte para solucionarlo. Pues ahí está, chavos becaduas. Nos vamos a hacer nuestra canalización porque ahí va a haber muchos mensajitos de nuestros angelitos y nosotros vamos a hacer la tarea, ¿verdad? Así es. Entonces nos van a etiquetar en las redes sociales, chavos becaduas de arroba Leslie Gaval, que les vamos a dejar aquí, arroba el afroalex. Si estoy haciendo mi tarea, las vamos a estar checando. Si no, les vamos a mandar electrocutar con sus angelitos. No sé crean, pero háganlo, háganlo. Así es, es importante. Sí, ya después que recibimos esa guía, hay que, hay que echarle un poquito de ganitas y hacer las cosas, hacernos responsables. Porque al final del día es para nuestro beneficio, ¿no? Así es. Estas tareas van a ser para nuestro crecimiento. Cómo me encanta la frase que dices, para nuestro mayor y más alto beneficio. Así es, sí, es algo que está muy dicho. ¿Ok? Vamos a empezar. Bueno, pues primero vamos a hacer lo que siempre hacemos, de revolver las, las cartitas, obviamente, y vamos a pedir que nos den un mensaje para esta semana, para todo aquel que nos esté viendo, de manera general, para que le pueda servir y ayudar en su camino. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Dice, Romance, de Arcángel Raguel. Mucho amor. Mucho amor. Mucho amor en estas lecturas. Los angelitos nos están mandando mucho amor. Exactamente. Es que en estos tiempos es necesario. Yo, en estos y en todos, pero ahorita que estamos viviendo, pues, grandes cambios y grandes cosas en el mundo, es donde más nos piden que enfaticemos en el amor. Pero a ver, vamos a ver, el mensaje dice Romance. Estaría bien que lo encontrara rápido, ¿verdad? Pero no. No se olviden de mí, angelitos. Mándenme con nombre, inicial del nombre, ¿verdad? Colonia, código postal. Dice, Arcángel Raguel, ¿ya estás listo para dejarte amar? Dice, la vida es un viaje que no puede vivirse sin amor, empezando porque tú eres un ser que proviene del amor infinito. Baja la resistencia al amor, pues, una pareja está destinada para vivir contigo y aprender lo que es el verdadero amor a tu lado. Vive la vida como un eterno romance. Dice, necesitas considerar como una posibilidad real el romance en tu vida. Mientras no creas posible, no permitirás que esa experiencia amorosa llegue a ti. Una parte de ti ha olvidado vivir inspirada y enamorada de la vida. Necesitas volver a confiar a entregarte por completo al amor. Deja de boicotear el amor en pareja mediante exigencias o por miedo a enamorarse sin remedio. Yo, Arcángel Raguel, te ayudaré a sanar cualquier decepción que haya sufrido tu corazón en un pasado. Eres libre para amar y ser amado. No postergues más tu felicidad y el vivir en romance es una elección que solo tú puedes tomar. Ok, y ya va está diciendo, es que en general la gente, dice, el colectivo, dice, requiere sentirse con esa energía que, eleva tu vibración. Dice que es la más alta, que es la del amor. Dice, es por eso que primero queremos que entiendan que no pueden vivir despegados del amor, que es importante que recuerden que están hechos y que provienen de la energía del amor, que es la energía de más alta vibración. Es por eso que no trates de vivir despegado. Primero, no teniendo a alguien contigo, dice, y segundo, queriéndote tú de una manera muy pequeña. Dice, es importante que entendamos que en estos tiempos lo que más necesita el colectivo, me lo vuelve a repetir, es el amor. Dice, el amor primero por ti mismo y posteriormente, claro, el amor de alguien más. Dice, pero volvemos a decirlo. Dice, no puede ser de una manera separada o dividida. Tiene que ser primero a la cantidad de como tú te ames. Esa persona que va a estar contigo te va a amar, pero es importante en que no pongas. Y me pone como como paredes, como escudos. Dice que están poniendo. Dice, es importante que entiendan que el miedo siempre los va a acompañar. Sí, porque es como un momento en el cual tú debes de sentirte hasta cierto punto que es como tu precaución. Dice y está bien, es normal. Dice, pero no debe de ser más grande. Dice que el amor que ustedes pueden llegar a dar y pueden llegar a sentir. Es importante que lo recuerden, que no viven separados del amor, que no pueden boicotearlo mediante exigencias. Dice, dejen de pensar cosas. Dice que no corresponden a lo que ustedes están sintiendo, a lo que ustedes están vibrando. No pueden exigir algo. Y me pone sus manos aquí. Dice cuando ustedes estén acá. Dice es imposible. Dice hay que equilibrar todo en la vida. Dice es un equilibrio. Es importante. Dice que lo entiendan. Dice para vivir. Dice en ese amor. Dice constante para que esas bendiciones y esas parejas. Dice que las están esperando o que ya están con ustedes y que están boicoteando continuamente. Dice paren, dejen de hacerlo. Dice porque eso solamente los va a llevar a bajar su vibración. Dice es importante que recuerden que valoren lo que tienen con ustedes y que estén vibrando constantemente alto. En este tiempo es muy importante que no se dejen de amar a ustedes mismos ni a las personas que están alrededor. Ay, qué bonito. Oye, Leslie, preguntas, preguntas, angelito. Yo sé que andas por aquí. Amor. El amor en todas sus expresiones. Así es. Venimos. Yo sé que venimos a amar y que tenemos seres que nos damos amor de mil y un maneras, pero en cuestión de pareja. Venimos a estar solos. Venimos a estar en pareja. Podemos unos decidir estar en pareja o estar solos. Qué pasa con eso? Las lecciones y obviamente la manera en como tu alma elige aprender en cada vuelta de la vida para cada persona va a ser completamente diferente. Está bien para las personas que eligen, porque así lo su alma lo estableció como contrato. El estar solo. Sí, a lo mejor aprender a estar en pareja, pero al final del camino terminas enamorándote de ti mismo y terminas contigo mismo. Eso está bien. Y hay personas que vienen a aprender a confiar en el amor de pareja. Entonces las lecciones que siempre tu alma te van a poner son distintas, pero ambas son las correctas. O podremos aprender por etapas, no? Claro. En pareja, en tapas solo. Y eso no implica que el amor se acabe, porque el amor está ahí. Nada más que el amor es tan grande que podemos ponerlo en pareja o en nuestro trabajo o en nuestro cuerpo. Porque también hay que amar a nuestro cuerpo, verdad? Lo que qué bonito. Entonces la tarea de esta semana, Leslie nos salió esta bonita carta. Cuál sería la tarea que nuestro angelito nos dice que tenemos que cumplir? La tarea es no poner como barreras, que era lo que más me decía. Ajá. No, no voy cotear el amor mediante exigencias, ya sea a ti mismo, porque uno también lo hace. A tratarse bien. A tratarte bien. Tarea. Claro. Y si tienes una, si tienes una pareja, obviamente, pues hay que ver qué nivel de exigencia estás teniendo. Hay que ver primero hacia adentro, en lugar de exigir hacia afuera lo que tú debes darte. Esa sería como la tarea dos y la tarea tres. Si no llega y tienes miedo a que llegue, porque vienes una relación tóxica, a lo mejor. Suéltame una relación fuerte, tormentosa, no lo sé. Hay que derrumbar esos castillos de miedo para liberarte en amor. Pues sí, porque al final ya hemos pasado lo que hemos pasado en la cosa. Digo tan bonito el amor. Así es. Para que como en que es lo que me dio ley en el mensaje, para que uno lo encasilla y le pone más. Sí, los muros a eso, ¿verdad? Déjense, ya me voy a dejar monquiguayas. Sí, es bien bonito dejarse amar. Hay que dejarse amar, porque el amor es lo que mueve todo, lo que mueve al mundo. Yo les voy a hacer caso al cerrajero, que me dijo que me lo hiciste. Mira ese, ándale, a ese. A ese. O a quien se deje. Nada más de creer. Eso ya es promiscuidad. Que también cada quien, ¿verdad? Cada quien se vale. Se vale. Vamos a preguntar. Muchas gracias, Lesslie. No, gracias. Gracias de cada. Entonces, etiquétenos en sus tareas, ¿verdad? Si me estoy amando, si estoy rompiendo barreras, sálganse, hagan cosas por ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima semana en los mensajes arcangelicales. Así es. Bye, bye.